Música José Manuel en el Bach Suscribo las palabras de David junto con Manuel Rodríguez Ruiz El mayor compositor de marcha de grupaciones musicales que hay Y podemos decir también con orgullo que fue director musical de esta grupación Entonces bueno, José Manuel te vamos a trabajar un poquito más de la cuenta Pero ahora vamos a intentar orar al padre Que es una gran marcha que ha salido también de sus manos Y bueno, para nosotros sería un privilegio que nos dirigiese Gracias 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 Gracias